Bienvenidos al informativo Tamesis TV. A continuación los titulares de algunas de las noticias más importantes ocurridas durante esta semana en nuestro municipio y la región. Todo listo para vivir una nueva aventura en torno al cine. Del 27 al 30 de septiembre llega la tercera versión de Tamesine Fest, cine que cuida. Tamesis TV y Teleaguadas llevaron hasta sus hogares la 32ª versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. El Parque Bio Suroeste continúa avanzando con los diferentes proyectos de la mano de las comunidades del territorio. La Fundación Mi Sangre, en apoyo con el Grupo Nutresa, realiza un trabajo para motivar el liderazgo de los jóvenes en el municipio. En la estación de policía, con presencia de varias instituciones, se realizó firma por la paz, la convivencia, la no agresión y la seguridad en las próximas elecciones. ¡Espere en esta emisión las secciones psicoactívate, salud en Tamesis TV, rutas de lectura y qué pasa en el mundo! Somos el Sistema Comunitario de Medios de Comunicación de Tamesis, ganador Premio India Catalina 2023, a Mejor Producción de Canal Comunitario.